Inventario, ¿quién lo necesita? Primero debemos definir la palabra inventario. Se considera como inventario cualquier producto que una empresa compre para fabricar y vender a los clientes, ya sea que se compre al por mayor y se revenda para ganar un margen de beneficio, o simplemente se utilice como materia prima para generar un producto. Todas las organizaciones mantienen inventarios. El inventario incluye las materias primas de una empresa, el trabajo en proceso, los suministros utilizados en las operaciones y los productos terminados. Analicemos cada uno de ellos. Materias primas. Son materiales sin procesar o mínimamente procesados que sirven como substancias o componentes fundamentales esenciales para la producción de bienes o la prestación de servicios. Trabajo en proceso, o WIP. Este término se refiere a los productos parcialmente terminados que se encuentran entre materia prima y producto terminado. En otras palabras, es cuando la materia prima se combina con mano de obra directa, pero aún no está lista para ser vendida. Suministros. Está formado por los artículos de los que depende una empresa para mantener en funcionamiento las operaciones diarias. Producto terminado. El inventario de producto terminado es el número total de productos manufacturados que están disponibles en stock y listos para ser vendidos a proveedores, minoristas o consumidores.